Lunes 23 de enero del 2023 nos encontramos en el sector de Campo 23 en el corregimiento del centro del distrito de Barranca Bermeja nos encontramos en la entrada sobre la Ruta del Sol en este momento totalmente bloqueada la carretera desde las 6 y 7 de la mañana hay tensión en el ambiente pero pues de valorar la posición férrea de los habitantes de Barranca Bermeja el Carmen y San Vicente que se encuentran aquí movilizados para exigir la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Colco que se va a desarrollar en el Carmen de Chucurí y va a afectar la serranía de los yariguíes informamos desde la corporación yariguíes siendo las 5 de la tarde 4 y media, 5 de la tarde nada, sector Campo 23 entrada al distrito de Barranca Bermeja ese es el panorama que se vive a esta hora en este, a la altura de la Ruta del Sol querido, querido, es un panorama que se vive en el nivel Purípio